Llegó el amor Siento que esta vez es para siempre No lo busqué, lo soñé Como se sueñan las cosas lindas que anhelamos Llegó el amor Abriendo puertas, tumbando puentes, rompiendo crepores Se acomodó, se instaló Sin invitarle, siquiera insinuarle ese injusto en mi vida Y volveré a llevar serenatas En el día de los enamorados Y volveré a escribir en escalas ¿Cómo no hacerlo si estoy ilusionado? Y volveré a comprar rosas rojas Sencillamente porque estoy enamorado Sencillamente porque estoy enamorado Cinco, el amor llegó Se acomodó, se instaló en mi vida Cinco, el amor llegó Se acomodó, se instaló en mi vida Siento que el amor llegó Se acomodó, se instaló en mi vida En un cuartito bonito en el río En un cuartito llegó el chistando Muy sutilmente llegó y se queda En un cuartito bonito en el río Siento que el amor llegó Se acomodó, se instaló en mi vida Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.